Y entonces hemos constituido equipos de trabajo que vamos a visitar el último rincón de la tierra para decirle a esas personas que son la mayoría en el mundo, que creen en la libertad y en la democracia, que en Venezuela se están ir respetando los derechos humanos. Hoy está viajando alguien importante para Panamá, de Alianza Bravo Pueblo. Hoy viaja Mixi Capriles en representación no solamente de Antonio Ledesma, porque es su esposo, sino en nombre de Leopoldo López, de Daniel Ceballos, de todos los presos políticos, de los muchachos, de los gloriosos estudiantes universitarios que le hemos jurado desde siempre a ustedes, estudiantes universitarios, que todos nosotros, los que formamos esta familia de Alianza Bravo Pueblo, pero el país entero luchará hasta verlos en las calles, abrazando la alegría de ser libres, que las comisiones que nosotros tengamos en cualquier parte del mundo, como la de hoy en Panamá, con Mixi Capriles, que tratará de reunirse con todos los que puedan, de llevar un dossier que hemos hecho de fotografía.